Noticiarios Pulso Independencia editorial y pluralidad desde la Radio Pública Información que gira en torno al mundo A nuestro mundo Muy buenas tardes Les saludamos este sábado 6 de julio de 2024 El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Llevó a cabo la primera audiencia de alegatos Por las impugnaciones contra el triunfo electoral de Claudia Sheinbaum Pardo La excandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México Xochitl Gálvez informó que no se presentaría en protesta Porque, asegura, el tribunal no cumplió con los acuerdos previos Para realizar la audiencia La virtual alcaldesa electa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega Anunció que impugnará el recuento de votos que ordenó el Tribunal Electoral de la Ciudad de México Denunció que el acuerdo es ilegal Y que la impugnación de Morena es promovida con la fuerza del Estado y abuso de poder En un encuentro realizado en la Ciudad de México El Frente Cívico Nacional acordó consultar a los ciudadanos Si apoyan que la organización se convierta en partido político Asimismo anunció movilizaciones en defensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación La tormenta tropical Beril se desplaza sobre el centro del Golfo de México Con dirección oeste-noroeste Sus bandas nubosas ocasionarán lluvias muy fuertes, vientos fuertes y oleaje elevado En Tamaulipas, el norte de Veracruz, Campeche y Yucatán En el Panorama Internacional le informaremos que congresistas demócratas Se suman al llamado para que el presidente Joe Biden se retire de la contienda presidencial Luego de su titubeante participación en el debate frente a Donald Trump En Irán, el reformista Masoud Peseshqian Que aboga por mejorar las relaciones con Occidente Gana la segunda vuelta de las elecciones presidenciales Frente al ultraconservador Saeed Yalili Y con el detalle de la información Los magistrados electorales Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Fuentes Barrera Integrantes de la Comisión Sustanciadora de la Sala Superior Del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Encabezaron este sábado la sesión para el desahogo y certificación de las pruebas En contra de la elección de presidencia de la República 2023-2024 Presentadas por la excandidata Xochitl Galvez Ruiz Diversos partidos políticos y terceros interesados La mañana de este sábado en el Salón de Usos Múltiples de la Sala Superior del Tribunal Electoral El magistrado Fuentes Barrera dio paso a la apertura de la sesión En la cual precisó que las personas actoras del juicio mencionado Fueron notificadas formalmente de la hora y el lugar en la que se llevaría a cabo esta diligencia Como parte del procedimiento a seguir, el primero que se efectúa sobre la elección presidencial Sobre la base de una máxima publicidad Se procedió al desahogo y certificación de las pruebas En el que los magistrados de la Mata Pizaña y Fuentes Barrera Destacaron que en atención a los principios de transparencia Se encuentra habilitado un micrositio en la página principal del Tribunal Electoral Para la consulta de los documentos relacionados al caso Durante la diligencia, secretarios de estudio y cuenta de la Sala Superior Dieron fe de las documentales entregadas por la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México Xochitl Galvez, los partidos políticos y terceros interesados Con base en el acuerdo aprobado por la Comisión Sustanciadora Conformada el 17 de junio pasado Durante la primera diligencia Se efectúa el desahogo y certificación de todas las pruebas que obren en el expediente Incluidas las ligas de Internet que fueron presentados Con el fin de corroborar su existencia y su contenido La etapa siguiente al desahogo de pruebas Corresponde a lo que se conoce como alegatos de oreja Los cuales también se realizan de manera pública Y en presencia de los cinco magistrados de la Sala Superior Finalmente se procedería el cierre de instrucción La formulación del proyecto y su publicidad Los cuales también serán por primera vez de cara a toda la ciudadanía Sin embargo, la senadora Xochitl Galvez no acudió esta mañana Al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Desde anoche Galvez Ruiz adelantó que no se presentaría en protesta Porque el tribunal asegura no cumplió con los acuerdos previos para realizar la audiencia Uno de ellos era habilitar un micrositio para subir toda la información relacionada a las impugnaciones Y una vez habilitado, 20 días después se realizaría el desahogo de pruebas Por lo que añadió que no convalidará ilegalidades de un órgano obligado a actuar con la máxima responsabilidad Luego de que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México Ordenó el recuento de la votación total emitida en la Alcaldía Cuauhtémoc La virtual alcaldesa electa Alessandra Rojo de la Vega Informó que impugnará ante la Sala Regional del Tribunal ese acuerdo Que calificó de ilegal al asegurar que aprobó en lo oscurito Denunció que el acuerdo y la impugnación de Morena son promovidos con la fuerza del Estado y abuso de poder Pero indicó que junto a su equipo jurídico va a defender hasta el último día La decisión de los vecinos en Cuauhtémoc por un cambio de verdad Porque obtuvo una victoria contundente en la que hay una diferencia de casi 12 mil votos Que son casi 4% Por su parte, la bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México Afirmó que va a defender el triunfo de Alessandra Rojo de la Vega La bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México Informó que va a defender el triunfo de Alessandra Rojo de la Vega En la Alcaldía Cuauhtémoc Luego de que el Tribunal Electoral en la capital del país Ordenó el recuento total de votos en la demarcación Tras la impugnación de la candidata del oficialismo Catalina Monreal, hija del senador Ricardo Monreal Así se expresó el legislador panista local Aníbal Cáñez Del presidente del Tribunal Electoral Capitalino Que dijo se condujo con fines políticos Respecto a la falta de probidad con la que se condujo El presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México Armando Ambriz Quien, en lugar de defender los principios que rigen El procedimiento democrático establecido En la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos Prefiere atender a sus consideraciones políticas Y convertirse en un servil brazo ejecutor De la política establecida por el senador Ricardo Monreal Y vamos a defender a sus últimas consecuencias El triunfo de Alessandra Rojo de la Vega Dijo que con esta decisión se violó la ley electoral El recuento de votos en la alcaldía Cuauhtémoc Es sin ninguna duda totalmente ilegal Ya que la legislación electoral es muy clara Para proceder a un recuento de votos Es necesario que se cumpla el supuesto En el cual la diferencia entre el primero y segundo lugar Sea a diferencia del 1% Lo cual no aconteció Alessandra Rojo de la Vega Obtuvo el triunfo Por más de 12.000 votos Rojo de la Vega Obtuvo 156.433 sufragios Y Catalina Monreal 145.014 En los comicios del 2 de junio pasado En la disputa por la alcaldía Cuauhtémoc Rojo de la Vega dio a conocer Que impugnará la resolución Ante la Sala Superior Del Tribunal Electoral del Poder Judicial De la Federación Para Pulso de Radioeducación Carlos Godín Estéllez En un encuentro realizado este sábado En la Ciudad de México El Frente Cívico Nacional Acordó llevar a cabo recorridos por el país Para consultar a los ciudadanos Si apoyan que la organización se convierta En partido político Guadalupe Acosta Naranjo Integrante del Frente Cívico Nacional Planteó salir a marchar en septiembre próximo En defensa de la Suprema Corte de Justicia De la Nación Y denunció la elección de Estado Del pasado 2 de junio Luego de que el gobierno federal Ha manifestado Que busca apropiarse del poder judicial Y de la Suprema Corte de Justicia De la Nación Integrantes del Frente Cívico Nacional Señalaron que los electores No votaron por la agenda del oficialismo Por lo que plantearon salir a las calles En defensa del máximo tribunal del país En septiembre Y en agosto acudir al INE Para que los consejeros No avalen la sobre representación de Morena PT y Partido Verde En el Congreso de la Unión Guadalupe Acosta Naranjo Manifestó Que la paliza que recibió en las urnas La Alianza PRI, PAN y PRD Fue a que hubo una elección de Estado En los comicios del 2 de junio pasado Y propongo Que en el mes de septiembre Volvamos a marchar Al Zócalo de la Ciudad de México Para defender A la Suprema Corte de Justicia Por eso espero Que en la tarde Tengamos en definitiva Las dos fechas exactas Para promover Nuestras movilizaciones Antes Cecilia Soto Que fue candidata presidencial Del PT En las elecciones de 1994 Cuestionó Que los electores avalaran Que el oficialismo Cuente con una sobre representación En la Cámara de Diputados Lo cual dijo Es violatoria de la legislación electoral Mientras que para la presidencia Seinborn obtuvo el 59.7% En la Cámara de Diputados Su coalición Solo obtuvo el 54% 12 puntos abajo Del 66% Que se requiere Para poder cambiar la Constitución Con el 8% autorizado Por la Constitución Como sobre representación Solo deben alcanzar El 62% En cuanto a que recibieron Un mandato Para destruir Al Poder Judicial Federal Jamás explicó Al votante Las consecuencias De estas reformas Cuyo objetivo No es ampliar El acceso A la justicia Sino la venganza Del presidente Contra la ministra Norma Piña Las conclusiones Del encuentro nacional Se darán a conocer Después de las 16 horas De hoy En las tres mesas Analizarán Los resultados adversos Obtenidos En los comicios Del 2 de junio pasado Así como si es una opción Convertirse En un nuevo partido político Para Pulso de Radio Educación Carlos Godin Estelles Y en otros asuntos La tormenta tropical Beryl Se desplaza Sobre el centro Del Golfo de México Con dirección Oeste Noroeste Sus bandas nubosas Ocasionarán Lluvias muy fuertes Vientos fuertes Y holaje elevado En Tamaulipas En el norte De Veracruz En Campeche Y en Yucatán Según el reporte Del Servicio Meteorológico Nacional El Servicio Meteorológico Nacional De la Comisión Nacional Del Agua Y el Centro Nacional De Huracanes De Estados Unidos Mantienen activa La zona de vigilancia Por el desplazamiento De la tormenta tropical Beryl Que avanza Sobre el Atlántico Al oeste Noroeste Y que en las próximas horas Afectará La barra del Mezquital En Tamaulipas Así como Corpus Christi En Texas La tormenta tropical Beryl Ocasionará también Lluvias muy fuertes En Campeche Tamaulipas El norte de Veracruz Y Yucatán Y lluvias fuertes En Quintana Roo Así como Rachas de viento De 50 a 70 kilómetros por hora Oleaje de 1 a 3 metros De altura En Campeche Tabasco Norte de Veracruz Y Yucatán Nayeli Palomino Habitante de Cancún Nos ofrece un testimonio Acerca de las labores De limpieza Tras el paso de Beryl Y las afectaciones Que se vivieron A pesar de los estragos Que causó Beryl Como cortes de energía eléctrica En varias colonias Durante toda la noche del huracán La respuesta ha sido bastante rápida Y eficiente En mi colonia Pues sí, fueron como 24 horas Sin luz Ayer como a las 9 de la noche Ya nos restauraron Y también algo que se ha estado viendo Es las brigadas de limpieza Que ya están en acción Están trabajando Pues para devolver la normalidad A las calles Todo esto resultó En un saldo blanco Sin pérdidas humanas Que lamentar Para el Valle de México Se pronostican bancos de niebla En zonas altas Incremento de nubosidad Hacia la tarde Y ambiente templado A cálido Con temperaturas mínimas De 14 a 16 grados Celsius Y máximas de 25 a 27 grados Celsius En la Ciudad de México Hay que decir que Vía X La Coordinación Nacional De Protección Civil Ubicó la alerta temprana Para ciclones tropicales En verde Que es un peligro bajo Sin embargo Alerta sobre posible formación De trombas marinas En las costas de Campeche Yucatán Tamaulipas Y norte de Veracruz Y marea de tormenta Se recomienda a la población Mantenerse informada A través de los canales oficiales De protección civil Y del Servicio Meteorológico Nacional Para Pulso de Radioeducación Eliud Hernández En Cancún El Aeropuerto Internacional Comenzó a normalizar Sus actividades Este sábado Luego del paso De Beryl El grupo aeroportuario El aeroportuario del sureste Informó que la terminal aérea Tiene programadas 573 operaciones Para hoy De las cuales 286 son llegadas Y 287 son salidas De los arribos de vuelos 95 son nacionales Y 191 son internacionales De los vuelos de salida 90 son nacionales Y 197 internacionales Por su parte El tren Maya Reanudó sus operaciones La mañana de este sábado Después de haberse realizado Una revisión En la infraestructura Ferroviaria Por el paso De Beryl En la península De Yucatán En un comunicado La Secretaría De la Defensa Nacional Informó a los usuarios Que se inspeccionaron Los 901 kilómetros De vía Y se comprobó Que se encuentran En buen estado Asimismo Las autoridades Informaron Que a los pasajeros Que fueron afectados Por la cancelación De los servicios Programados De las 16 horas Del 4 de julio Y hasta el 5 de julio A causa de la emergencia El tren Maya Les reembolsará El importe del boleto O les hará El cambio De fecha De viaje Los estragos De Beryl En la región Sur del país Se sintieron Principalmente En Campeche Quintana Roo Y Yucatán Donde hubo cortes En el suministro De energía eléctrica Ocasionando Que más de 427 mil usuarios Resultaran afectados Sin embargo La Comisión Federal De Electricidad Informó Que el servicio Ya fue restablecido En un 93% Durante su gira Por Sonora El presidente Andrés Manuel López Obrador Y la presidente electa Claudia Sheinbaum Se trasladaron A Punta Chueca Para revisar Los avances Del plan De justicia Seri Con un enfoque Especial En el acueducto Que llevará Agua dulce A esa región Acompañado De la virtual Presidenta electa Claudia Sheinbaum El presidente Andrés Manuel López Obrador Refrendó Los compromisos Del plan De justicia Del pueblo Seri Comcaac Mismos Que fueron firmados En 2022 En un acto Realizado En Pozo Santa Rosita Pitiquito En el estado De Sonora Se refrendaron Los acuerdos Del plan Que giran En torno A seis ejes Temáticos Estos son Infraestructura Básica Y social Que incluye Dotación De agua Luz Vivienda Y electrificación Economía Sostenible Que incluye Ecoturismo Y pesca Además De proyectos Ambientales También Se habla De salud Y medicina Tradicional Cultura Lengua E identidad Seri Además De gobierno Organización Tradicional La mayoría De estos Objetivos Fueron Alcanzados Entre 2022 Y 2023 El secretario De gobierno Tradicional Comcaac De Punta Chueca Y desemboque Rey Albino Morales Fue quien Dio la bienvenida A las autoridades Bienvenidos Al territorio Seri Licenciado Andrés Manuel López Obrador Bienvenido A nuestro Territorio También Presidenta Electa De la República Doctora Claudia Ochen Bampardo Le decimos Que nos Da mucha Alegría Y esperanza Que nos Hoy Nos Acompaña Hoy Estamos Aquí Integrantes De las Comunidades De Punta Chueca Y desemboque De los Seris Nos Convoca La unidad Y la Construcción De bienestar Común De nuestro Pueblo Muchas Gracias No puedo Hablar Mucho Porque Mucho Calor Porque Se pueden Deshidratar Bienvenidos Al territorio Seri El acuerdo General Fue lograr Condiciones De vida Digna En materia De infraestructura Básica Con el Apoyo Del gobierno Federal Del estado De Sonora Y de los Gobiernos Municipales De Hermosillo Y Pitiquito En coordinación Con las Autoridades Del pueblo Seri En el documento Que da guía Al plan De justicia Del pueblo Seri Nación Comcac También Se establece Que se debe Fortalecer La gobernanza Del pueblo Seri Y mejorar Sustancialmente La calidad De la educación Para Pulso De Radioeducación Eliud Hernández Durante la presente Semana El número De homicidios Dolosos Se incrementó Según las cifras De la Secretaría De Seguridad Y Protección Ciudadana Durante ese lapso Se registraron 418 casos Siendo el domingo Pasado El día más Violento Con 96 Asesinatos Aunque se acerque El fin de sexenio La violencia Noces en México Cifras oficiales Indican Que esta semana Se cometieron 418 homicidios Dolosos Este delito Superó A los ocurridos Durante el sexenio Pasado Se estima 76.4 Mexicanos Fueron asesinados Cada 24 horas En el país Las fiscalías Estatales Y dependencias Federales Dieron a conocer Que el día más violento Fue el domingo Con 96 asesinatos Y el 2 de julio Hubo 82 víctimas Luego de que La próxima administración Informó Que le apostarán Al trabajo De inteligencia Para combatir A los generadores De violencia En México La Secretaría De Seguridad Y Protección Ciudadana Informó Que 15.180 Personas Fueron privadas De la vida Del 1 de enero Al 5 de julio Del año En curso El Gabinete De Seguridad Nacional Precisó Que mayo Fue el más violento De 2024 Con 2.657 Homicidios Dolosos Que desplazó A abril Que reportó 2.622 Víctimas En nuestro país Para Pulso De Radioeducación Carlos Godín Estellez Y debido a que Tras 5 días Del incendio En 17 viviendas Irregulares En la colonia Ciudad Lago En Nezahualcóyotl Estado de México El olor A combustible Persiste Los vecinos De la zona Preparan Un escrito Para Petróleos Mexicanos En el que Solicitarán La realización De pruebas Que les permitan Localizar El origen De dicho Olor En vista De que No hemos Visto Que Pemex Venga A hacer Pruebas Vamos a Presentar El lunes Un escrito Para que Vengan A hacer Las muestras Necesarias Y saber Qué es Lo que está Pasando Comentó Un vecino Señaló Que ya Se reunieron 80 firmas Que se Presentarán El próximo Lunes A las 10 Horas En las Oficinas De Pemex Para pedir El apoyo De las Autoridades Federales El incendio De un Asentamiento Irregular En Ciudad Lago El lunes Pasado Que arrasó 17 viviendas Movilizó A los Vecinos Pues desde Entonces Un intenso Olor Emana Del suelo Y de los Registros Del drenaje Hasta ahora Ninguna autoridad Se ha presentado En la zona A indagar Qué sustancia Provoca Ese olor Queremos saber A qué nos Estamos arriesgando Porque todavía Es un peligro No estamos Exentos De que haya Otra explosión Porque sigue El olor Reiteró El vecino El secretario De seguridad Ciudadana De la Ciudad De México Pablo Vázquez Anunció Que el parque Vehicular De los Reclusorios Locales Se reforzó Con 25 Camionetas Mismas Que servirán Para las maniobras De traslado De internos A otros Trámites El sistema Penitenciario De la Ciudad De México Recibió 25 Camionetas Que serán Utilizadas Para transportar A los Internos E internas Los gobiernos Federal Local Y la policía Capitalina Invirtieron Alrededor De 63 Millones De pesos Y vendrán A triplicar La cantidad De vehículos Empleados En la logística De traslado De personas Privadas De la libertad De la libertad Comentó El secretario De seguridad Ciudadana Pablo Vázquez Se creará El grupo Especial De traslados De atención Con perspectiva De género Para llevar De un punto A otro A mujeres Que requieran De este servicio Las camionetas Tienen capacidad Para transportar Hasta 10 personas Privadas De la libertad Más personal De seguridad Penitenciar Y procesal Y cuentan Con certificación ISO Para vehículos De seguridad Y de sistema De gestión Ambiental También serán Utilizados Para que Los internos O internas Acudan A diligencias Judiciales Reciban Atención Médica O cuando Son transferidos De un Reclusorio A otro Con apego Al respeto De sus Derechos Humanos Para pulso De radioeducación Carlos Godín Estelles Las tecnologías De la información Han representado Un gran avance Pero el proceso De digitalización Ha traído Consigo Efectos Psicosociales Negativos Como el Tecnoestrés El cual Ha sido Definido Como cualquier Impacto Negativo En las actitudes Los pensamientos Los comportamientos O la fisiología Causado Directa O indirectamente Por la tecnología Al respecto Tenemos un trabajo Especial De nuestro compañero Rafael González Domínguez Las tecnologías De la información Y la comunicación Están presentes En nuestra vida Cotidiana En el trabajo En la escuela En las relaciones Sociales Y prácticamente En todo lo que Hacemos Pero también Están ocasionando Complicaciones En la salud Mental De las personas A esto Se le conoce Como Tecnoestrés Por un lado La falta De habilidad Para manejar La tecnología En el centro De trabajo O a la inversa El uso Excesivo Al exponerse A los dispositivos Electrónicos Se convierte En problemas Que están Perjudicando A las personas Señala La doctora Erika Villavicencio Ayub Investigadora Y catedrática De la facultad De psicología De la UNAM El Tecnoestrés Se considera Una falta De adaptación Cuando las personas Que usan Estas tecnologías Les falta habilidad Para tratar Ya sea De resolver Su trabajo Su estudio Inclusive Por el tiempo Que pasan Utilizándolas Evidentemente El Tecnoestrés No es algo nuevo Pero con la penetración De las tecnologías En la actualidad Pues prácticamente Todo lo podemos Resolver Con el uso De estas TIC Que son las tecnologías De la información Y comunicaciones Y de ahí La necesidad De estar Más atentos A lo que son Estas Y otras Tecnopatías Para conocer La dimensión Del problema De la salud mental En las personas Datos del Instituto Nacional De Estadística Y Geografía Inegi Señalan Que el 88.7% De las empresas Usan computadoras El 84.6% Cuenta con internet Y el 93.7% Emplea internet De banda ancha Sin excepción Todas y todos Estamos inmersos En la sociedad Del conocimiento A través del internet Y esto Si bien es positivo También trae consigo Diferentes tipos De tecnopatías Llámese Tecnoansiedad Y esto es cuando La persona Va experimentando Altos niveles De activación Fisiológica Siente tensión Por estar usando Las TIC Hay personas Que no pueden Ver que su dispositivo Se está agotando La batería Porque se elevan Estos niveles De activación Y hacen cualquier cosa Por conectarlo Hay otra característica Que se llama Tecnofatiga Y entonces Si Este está más Asociado A estos sentimientos De agotamiento Mental Cognitivo Por el uso De las tecnologías Tenemos la Tecnofobia Y aquí se focaliza Por un miedo Irracional De utilizar Los dispositivos Pues es más bien Para personas Que no han sido Nativos digitales Y que de repente Tuvieron que hacer Uso de las TIC Pero también Se está hablando Y estamos estudiando Mucho La variable Tecnoadicción Ya estamos viendo Diferentes aspectos Como una Incontrolable Compulsión Al utilizar En todo momento En todo lugar Los dispositivos Llámense reuniones Personales Mientras la persona Va manejando En fin Hay largos Periodos de tiempo Que una persona Quiere estar conectada Y uno de nuestros Focos de atención Son con los Más pequeños Integrantes de la familia Porque se deriva Una serie de Afectaciones psicológicas Y conductuales Derivado de esto Pero ¿Cómo se manifiesta El tecnoestrés No solamente En la salud mental De las personas Sino en el estado físico Incluso En las relaciones Interpersonales? Se lo preguntamos A la doctora Érica Villavicencio También especialista En salud mental En las organizaciones Y gestión estratégica De recursos humanos Porque hay individuos Que afecta su desempeño Por agotamiento Problemas De la higiene Del sueño Hay personas Que pasan mucho tiempo Utilizando el celular A altas horas de la noche O bien Suspenden Sus ciclos de sueño Porque están Recibiendo Notificaciones También hay Afectaciones En la alimentación Y puede ser Porque comen De más Ya que están Conectados Y no quieren Interrumpir La actividad Que están haciendo O bien Suspenden Por ratos De tiempo Más amplios El horario De los alimentos Inclusive Las relaciones Personales Se le denomina En la literatura Como fobbing Se refiere al fenómeno Que la persona Ignora A los que están Alrededor suyo Y este fobbing Se da mucho En las parejas Se da mucho En las familias Que está provocando Situaciones O problemas De las relaciones Interpersonales Además El Inegi Reveló Que en 2021 43.8 millones De mexicanos Contaban Con una computadora Y 93.1 millones De personas Disponían Conexión De internet Lo anterior Es solamente Un factor Por el cual Hay una incapacidad De los individuos Para desconectarse Del trabajo Señala la doctora Erika Villavicencio Quien recomendó Tratar de organizar La jornada laboral Para cumplir Con los horarios Establecidos En el centro De trabajo No llevarse Trabajo A la casa Es fundamental Tratar de Separar Y generar Un balance Entre la vida Y el trabajo Necesitamos Capacitarnos En estas tecnologías Para sacarles El mayor provecho En el menor tiempo Y dando El mejor resultado Obviamente Cuidar los aspectos De la alimentación El sueño El deporte De manera regular Para que la persona Vaya homogenizando El impacto Que tiene el estrés Laboral Y lo desfogue Con este tipo De actividades Ya si Encontramos Que hay una alta Dependencia A estos dispositivos Si está interfiriendo En las relaciones Interpersonales Si no podemos Poner límites Entonces La recomendación Es que acuda A ayuda profesional Otro dato importante Del INEGI Es que el 37.4% De la población De 6 años O más Utiliza una computadora Y aquí es necesario Poner atención En las niñas Y los niños Para que no caigan En malos hábitos Con el uso De las tecnologías De la información Y la comunicación Es la doctora Erika Villavicencio Ayub Investigadora Y catedrática De la Facultad De Psicología De la UNAM Es más fácil Que el trabajador Caiga en los malos Hábitos del uso Y que por consecuencia Genere Esta y otra serie De afectaciones mentales Recordemos Que tenemos Un alto índice De personas Con ansiedad Con depresión Y otros trastornos Que se suma A la lista Todos estos derivados Por la afectación De las tecnologías Aquellas personas Que ya están Bajo autocontrol De suspender A ciertas horas De la noche Para poder Hacer otras cosas Que han dejado De salir Y volverse Más sedentarios Inclusive El ejemplo Que le están dando Al interior De sus familias Pues eso va a marcar Lo que la sociedad Va a responder En un mediano plazo Para Pulso De Radio Educación Rafael González Domínguez Y volviendo A la información Y en asuntos Internacionales Congresistas Demócratas Se suman Al llamado Para que el presidente Joe Biden Se retire De la contienda Presidencial Luego de su Titubeante Participación En el debate Frente a Donald Trump Este sábado La representante De Minnesota Angie Craig Afirmó que Teniendo en cuenta Lo que vio Y escuchó Del presidente Durante el debate De la semana pasada En Atlanta Junto con la falta De una respuesta Contundente Del propio presidente Después de ese debate No cree Que el presidente Puede hacer campaña De manera efectiva Y ganar Contra Donald Trump Por lo que Craig Pidió Respetuosamente Al presidente Biden Que se haga A un lado Como candidato Demócrata Para un segundo Mandato Y permita Que una nueva Generación De líderes De un paso Al frente Ya que al partido Le quedaba Solo una pequeña Ventana Para encontrar Al mejor Candidato Es la quinta Demócrata De la Cámara De representantes Que pide Que Biden Se haga A un lado Después del debate Presidencial Del pasado 27 de junio Los otros Cuatro Demócratas De la Cámara De representantes Son Mike Quigley Lloyd Doggett Raúl Grijalva Y Seth Moulton Por su parte El senador Demócrata De Virginia Mark Warner Anunció Que está Intentando Reunir A un grupo De senadores De su partido Para presionar Al presidente A que abandone La candidatura Presidencial En información De último momento La jueza Aileen Cannon Concedió Este sábado Una pausa En el procesamiento Contra el Expresidente Estadounidense Y precandidato Republicano Donald Trump Acusado De retención Ilegal De documentos Clasificados En su Residencia De Mar A Lago En Florida Tras el fallo Del Tribunal Supremo Que le otorgó Inmunidad Parcial La defensa De Trump Había presentado El viernes Una moción Ante la jueza Federal Aileen Cannon Para pausar El procesamiento Y estudiar Las implicaciones Que tiene La histórica Sentencia Emitida Por el alto Tribunal Estadounidense El Supremo Falló El Supremo Falló Que los presidentes De Estados Unidos No pueden ser Procesados Al dejar El cargo Por actos Que llevaron A cabo Dentro De sus funciones Oficiales Cannon Quien preside El caso Y fue designada Para el cargo Por Trump En 2020 Suspendió Algunos plazos En función De si debería O no Haber más Información Sobre el efecto Del fallo De inmunidad Del tribunal Del tribunal Supremo Que involucra Al exmandatario En la orden Recogida En el expediente Judicial La jueza Señala Que Suspende Los siguientes Plazos Inminentes Y concede Temporalmente En parte La moción Del acusado Trump Para información Complementaria Sobre la inmunidad Presidencial Y la suspensión Parcial 664 El fallo De Cannon Se produce Después de que El presidente Del tribunal Supremo De Estados Unidos John Roberts Escribiera En un fallo Mayoritario De 6 contra 3 Que Trump Tiene derecho A al menos Presunta Inmunidad Procesal Por todos Sus actos Oficiales Llevados a cabo En el cargo En el fallo Relacionado Con su caso De interferencia En las elecciones Federales De 2020 Al otro lado Del mundo En Irán El reformista Masoud Peseqian Que aboga Por mejorar Las relaciones Con Occidente Gana la segunda vuelta De las elecciones Presidenciales Frente al Ultraconservador Saeed Halili El reformista Masoud Peseqian Que aboga Por mejorar Las relaciones Con Occidente Será el próximo Presidente De Irán La autoridad Electoral Informó El sábado Que Peseqian De 69 años Se impuso En la segunda vuelta De las elecciones Presidenciales Al obtener Cerca del 54% De los votos Frente a 44% Para el ultraconservador Saeed Halili En su primera Declaración El próximo Mandatario Señaló En la red Social X Que el camino Por delante Es difícil Solo será fácil Con su cooperación Empatía Y confianza Les tiendo La mano Añadió Las elecciones En Irán Estaban previstas Para 2025 Pero debieron Adelantarse Tras la muerte Del presidente Ultraconservador Ebrahim Raisi En un accidente De helicóptero El 19 de mayo Y se desarrollaron En un contexto De descontento De la población Por la situación De la economía Muy afectada Por las sanciones Occidentales Estamos muy contentos De que haya ganado Pesachian Esperaba que se convirtieran Presidente Porque realmente Necesitábamos Un presidente Educado Para resolver Los problemas Económicos De la gente No siento nada especial Porque los candidatos Solo lanzan eslóganes Y cuando asumen el poder No hacen nada Por el pueblo Así que no tengo Sentimientos Por el señor Pesachian Pesachian Un médico De origen Acerí Fue el único Reformista Autorizado A competir En los comicios Contó con el apoyo De varios Ex-presidentes Como el reformista Mohamed Hatami Y el moderado Hassan Rouhani El mandatario electo Afirma su lealtad A la República Islámica Pero al mismo tiempo Defiende un acercamiento Entre Irán Y los países occidentales Para levantar Las sanciones Que están lastrando A la economía De todas formas El presidente de Irán Tiene poderes limitados Y es el responsable De aplicar Las principales líneas Políticas Marcadas por el líder Supremo del país El Ayatolá Ali Khamenei El movimiento palestino Jamás ha estado Ha dado su aprobación Inicial A una propuesta Respaldada por Estados Unidos Para un cese Del fuego gradual En la franja de Gaza Abandonando la exigencia De que Israel Se comprometa Por adelantado A poner fin A la guerra Informaron hoy Un funcionario De Hamas Y otro egipcio El aparente compromiso Del grupo militante Que controlaba La franja Gaza Hasta que Desencadenó La guerra Con un asalto A Israel El 7 de octubre Podría contribuir A la primera pausa En los combates Desde el pasado noviembre Y sentar las bases De nuevas negociaciones Para poner fin A una devastadora guerra De nueve meses Sin embargo Todas las partes Advirtieron Que el acuerdo No está garantizado En tanto 15 personas Murieron este sábado En un ataque Israelí Sobre una escuela De la Agencia De Naciones Unidas Para los refugiados Palestinos En el campo De Nuseirat En el centro De la franja De Gaza El Ministerio De Sanidad De Gaza Informó Que la escuela Atacada Albergaba A unas Dos mil Personas Desplazadas Esta mañana Israel llevó a cabo Una serie De ataques En la zona central De Gaza Incluido Nuseirat En los que Se denunció Que cinco Periodistas Fallecieron Entre las víctimas Se encuentra El periodista Amhad Haku Junto con su esposa La también comunicadora Wafa Abu Daban Y su hijo Las nuevas muertes Se elevan A ciento cincuenta y ocho El número De periodistas Palestinos Muertos En ataques Israelíes En la franja De Gaza Desde el siete De octubre Del año Dos mil Veintitrés En el ámbito Cultural Inauguran En el espacio Punto México De la Secretaría De Turismo La exposición Artesanal Estado de México Un destino Hecho a mano La cual se podrá visitar Hasta el veintiséis De julio Es un gusto Recibir en este recinto De la Secretaría De Turismo Al Estado de México En Punto México Incentivamos Con hechos El acercamiento Entre artesanos Productores Y compradores Al mismo tiempo Que impulsamos La promoción De los destinos De las treinta y dos Entidades federativas Que conforman Nuestro gran Territorio nacional Con estas palabras El Secretario De Turismo Del Gobierno De México Miguel Torruco Inauguró La exposición Estado de México Un destino Hecho a mano A través de la cual Se promueve La artesanía Más representativa De la entidad Y el trabajo De los creadores Quienes han preservado Los saberes Y técnicas Para lograr Piezas únicas Algunas que se podrán Adquirir En esta exhibición Tendremos la oportunidad De admirar Y adquirir Algunas piezas Artesanales Representativas Del Estado Como el árbol De la vida Propio de Metepec Rebozos De Tenancingo Y Malinalco Cestería De palma Y hoja de pino De Toluca Y el oro Juguetes tradicionales De San Antonio La isla Piezas de obsidiana De Otumba Y por supuesto Los tapetes De Temuaya Que expertos A nivel mundial Los catalogan Con la misma calidad De los de Bujarac Es un honor Tener siempre Un tapete De Temuaya De máxima expresión De la artesanía mexicana Por su parte La Secretaria de Cultura Y Turismo Del Estado de México Nelly Minerva Carrasco Señalo que los visitantes Podrán conocer De primera mano La riqueza cultural Gastronómica Y artesanal De la entidad Ya que de manera Paralela a la exposición Se llevarán a cabo Catas Y degustaciones De productos gourmet Así como muestras Del trenzado de popotillo Y tejido de lana La exposición Estará abierta al público Hasta el 26 de julio En el Espacio Punto México Ubicado en Avenida Presidente Mazarik Número 172 En Ciudad de México Para Pulso de Radio Educación Pani Gutiérrez Radio Educación presentó Noticiarios Pulso Independencia editorial Y pluralidad Desde la Radio Pública Radio Pública Información que gira En torno al mundo A nuestro mundo Muchas gracias Por habernos acompañado En Pulso Sabatino En la coordinación De la información Estuvieron Elsa Cruz Y Tomás Domínguez En la grabación Y edición digital Luis Ernesto López En los controles técnicos En cabina Arturo Mendoza En redes sociales Tania Nicanor Fernanda López Y Roberto Hernández En la lectura De la información Gabriela Sosa Martínez Muchas gracias Que tengan un excelente tarde Y feliz domingo Radio Educación agradece El enlace a este servicio Informativo a Radio Universidad de Ciudad Cuauhtémoc Chihuahua Radio Universidad Juárez De Durango En Guerrero Radio Metepec Igual a Radio Y Radio Plata En Taxco Radio Nicolaita En Morelia Michoacán Señal Cúculcán En Mérida Yucatán Señal Cultura Sonora En Hermosillo En Oaxaca Radio Universidad Benito Juárez Radio Aire Zapoteco En Santa María Llaviche Radio Padiuxi En Calpulalpan De Méndez Y Radio Zacatecas Radio Padiuxi Radio Padiuxi Radio Padiuxi Radio Padiuxi Gracias.